Aquí estamos aquí en Jaulas, Los Calles, aquí está mi amigo Junior, Ramiro, este es el Facebook de ellos. Aquí mi amigo Calles, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, saludos, el servidor Naum Calles de aquí de Jaulas, Los Calles. Ahí lo que ocupen, ya saben dónde estamos, aquí en Cleveland, Texas. Ahí tenemos producto del señor Bugarín, así que márquenos, hagan su orden. Ya está, puro Reynosa, tranquilo y hermoso pueblo de Reynosa. ¿Qué comida vende el pollo? Mira, el pollito tenemos esta, esta tenemos medicada, esta es muy buena, esta de aquí mire, esta la piden bastante. Esta tiene 22%, tiene para coccidia. Tiene todo, tiene todo, también este es el que piden mucho, este el turkey started, lo piden bastante, este es uno de los también que vendemos bastante. También tiene antibióticos, coccidios. 30% de proteína esa. 30% de proteína. ¿Y cuál te gusta más? Los dos, los dos son buenos, los dos son buenos, ya depende de cada quien. Precio este es 22 y este es 23, pero los dos son muy buenos, los dos se venden bastante. ¿Pero por qué usar 22% y un divisor 30%? ¿En qué situación diferente haces? Este lo uso mucho para los turquíes, crecen los pollos rápidos, se van rápido. Y este pues trae mucho medicamento. ¿Pero para gallo y para gallo? Para pollo, para pollo, para pollo, para puro pollo. ¿Y para turkey? Turkey started, pero lo uses en pollos también, con eso los pollos se van muy rápido, crecen muy rápido. Se mira la diferencia si tú das un alimento menos bajo de proteína, como este, 20%, se mira rápido. Pones este, rápido se van para arriba. ¿Pero crecen iguales sanos o no? Sí, cómo no, cómo no, pero sí se mira la diferencia. Ok. ¿De comida de cuida qué tienes? Comida de cuida tenemos aquí el de Don Roberto, es una de las que más vendemos también. Tenemos el Lone Star, es el que vendemos bastante aquí, este de aquí. Este es uno de los que vendemos más. Aquí, mira, este es el Scratch de ellos. Este es el Scratch, es puro Scratch de ellos. Yo también he dicho que la gente... Sí, este es otro. Este es el mantenimiento de ellos y este es el Conditioner de ellos. ¿Este cómo lo tienes? Ande, este lo damos en 26 nosotros. Este de aquí. Güere, güere, rico. ¿Qué portaje tiene este? Ese tiene 16%, ese. 16% de ese. ¿Vende más este o Roberto? Ah, se andan aventando un tiro los dos, los dos se vende bastante. Pero es uno de los que vendemos más. Ese, el Blue Bunny también. También tenemos el Blue Bunny, aquí está este lado del Blue Bunny, aquí lo tenemos abierto. ¿También lo pones por kilos? No, pues sí, también, igual. También si quieren mi producto, aquí vienen todos mis productos aquí. Son muy serios. El Blue Bunny, ¿cómo lo tienes? Ese lo damos en 31 aquí. ¿Está bien? 31 aquí. Está ahorita de muchos gringos, ¿verdad? ¿Jaulas? ¿Qué tiene de jaulas? Mira, jaulas, hoy se nos acabó todo, pero son los voladeros que vendemos más. Mañana, si Dios quiere, vamos a salir para México. Esos son los voladeros grandes que tenemos nosotros de 6 pies. Eso lo damos en 80 dólares, puro calibre 10, con bedero y con mero. ¿Y los más populares cuáles son? 5 pies. Pero si miras, esta es la bodega de nosotros aquí. Siempre está llena de jaulas, no hay nada. Todo se acabó. Bendice a Dios. Gracias a Dios. Estas son las de 30 por 30. ¿Esta, cómo las tienes? Estas las damos nosotros en 25, estas. 35. Estas las damos en 25, es la jaula de 30 por 30. Es la más grande, ¿y la palanquera de aquella? Esas, no, esas son puertas. Ah, son puertas. Mucha gente que quiera hacer sus, ¿cómo se llama? Quiera hacer sus propias jaulas de madera. Ok. Y estas son las más grandes, ¿verdad? Sí. Hay una palanquera que es más chica, ¿no? Sí, esa es como siendo más chica. Esta es la de 30 por 30 pulgadas. Que es 65 por 65. Sí, 75 por 75 y la más chica que es 60 por 60. ¿Y la cuánta? 20 dólares la damos esa. ¿Otra barata? 20, sí, la chiquita en 20. ¿No está cara, eh? No, no está cara. Y esta está en 25, las de metro las damos en 35. Lo que me gusta es que está bien tupida, mira, no está tan, hay unas que están bien abiertas. Sí. No, esta la hacemos en raísta. ¿Y tiene buen peso, eh? Sí, no, no es... Estos son calibres 10-12, siempre la hacemos en 10-12 esa. 10-12, ok. 10-12. Nada más de metro para arriba, que es el calibre 10-1 calibre. ¿Los voladeros que son de...? 5 pies. 1-20, 1-20. 1-1-20. No, eso lo hacemos es que es 1 y medio. Esos la damos en 50, esas. ¿Qué media tienen? Son 1 metro y medio de alto, 1 metro y medio de largo y 39 pulgadas de ancho. ¿En un metro? Un metro. Un metro de ancho. ¿En pulgadas cuánto sería? 39 pulgadas. 39 pulgadas de... ¿Ellos te hacen 50? 40, sí. Ah, está bien. Y son los que más se venden, esos son los que rápido. ¿Y ahora tú lo tienes? Nada, no, esta es la bodega. Caulas. ¿Lo haces delivery también o no? No, no hacemos delivery, nosotros nada más levantamos aquí, en el local. Aquí, en Channelview o en Cleveland, tenemos dos locales. ¿Aquí y en...? En Channelview, pegados a Houston. Ok. Ahora te voy a poner una oportunidad con tu colegio de dirección. Está bien, claro que sí. Cualquier producto que tienes, aquí tienes todos mis productos. Sí, todos, ¿no? Muy serios los muchachos, él es uno de los conocidos en el Gallo Show. Bueno, pues está muy bien, cariño. Pues señor Calles. Ándale, Ándale, mucho gusto. Muchísimas gracias para servirte y de esta bendiga. Claro que sí, gracias. Gracias.